Saludos a toda la comunidad de YouTube, les habla su amigo Mukustrap y hoy en RetroAnnyGamerZone les voy a enseñar como contrarrestar el efecto del hongo venoso y el hongo reversible en Mario Party 3. Cuando nos avienten uno de los dos hongos, antes de golpear el dado lo que vamos a hacer es que si contamos con un hongo de doble tiro o un hongo dorado de 3 tiros, lo vamos a utilizar antes de golpear el dado. De esta manera vamos a contrarrestar el efecto del hongo venenoso de avanzar máximo 3 espacios o el efecto del hongo reversible de avanzar para atrás. Y ya avanzaríamos el número de casillas correspondientes que obtengamos por golpear los dos dados con hongo normal o los tres dados con hongo dorado. Como pueden ver aquí pude avanzar 6 casillas en vez del máximo de 3 que sería por el hongo venoso. Ah miren, nos combinó, caímos en el banco, nos llevamos las monedas. Sigan sintonizados en Retro Amigamerson para más videos. Saludos a todos.